En su visita a este municipio en la región Valle Soque de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco inauguró la rehabilitación del Colegio de Bachilleres de Chiapas Adolfo López Mateos número 166. Esta obra requirió ocho millones y medio de pesos y consistió en la construcción de dos aulas didácticas, un taller operador con paquetes de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, rehabilitación eléctrica y la edificación del domo. Luego de entregar esta infraestructura educativa, el mandatario chiapaneco benefició a productores de cinta lapa afectados por la sequía con 1.153 cheques del seguro agrícola que se traducen en 1.260.000 pesos. En cuatro años este programa ha respaldado con cerca de 400 millones de pesos a un millón de beneficiarios. 10 Noticias.